El recinto universitario de Mayagüez fue el escenario para el simposio de reformas para la Universidad de Puerto Rico, una iniciativa educativa en la que se analizaron las propuestas de transformaciones existentes para la UPR. Es un espacio muy bueno que se ha identificado para poder discutir precisamente sobre todo lo que tiene que hablarse aquí en la universidad. O sea, cuál es la misión de la universidad, cómo estamos llevando eso a cabo y qué mecanismos podemos implantar para asegurarnos que tenemos la estructura adecuada para llevar a cabo esa misión de manera eficiente. La Universidad de Puerto Rico se debe a Puerto Rico y aquí en este simposio y en todos los lugares, especialmente desde el ámbito académico, administrativo, investigativo y de servicio dentro de la universidad tenemos que hablar sobre todos los temas. Hace tiempo el Senado del recinto ha estado haciendo el reclamo dentro del sistema a todos los niveles y entendimos prudente de llevar esto a un segundo nivel y convocar, tomar la iniciativa de convocar a los demás recintos y dar comienzo a una discusión que se ha estado hablando de ella pero que no nos hemos sentado en una mesa a dialogar sobre eso. Y eso es precisamente lo que queremos hacer, comenzar este diálogo a ver a dónde nos lleva. Esta es una iniciativa del Senado Académico del Recinto Universitario de Mayagüez que, consciente de que se estaba discutiendo mucho la necesidad de reformas, las posibilidades de que la legislatura diera adelante y tiraran un proyecto y que quizá no fuera algo con los procesos debidos de consulta con la comunidad universitaria, decide en el segundo semestre del año académico del año pasado aprobar que se organizara este simposio para que empezáramos a educarnos sobre cuál ha sido la historia en cuanto a transformaciones y retos de la universidad, cuáles son las opciones, cuáles son los métodos que han funcionado y empezáramos a hablar sobre esto. La meta de este simposio es generar una serie de documentos que sean de análisis crítico de las ponencias y eso se lo vamos a hacer llegar a cada uno de los 11 recintos para que siga el debido proceso. Habrá Senados Académicos en algunos recintos que lo usen, habrá Senados que no lo usen, pero nosotros esperamos que sea un foro para educarnos, particularmente los senadores académicos, que eso incluye estudiantes también, que tienen que redactar a nombre de cada uno de los recintos unas propuestas de reforma, están aquí con nosotros para educarse, para continuar el proceso de reflexión en sus respectivos recintos. Los ponentes trataron temas como el contexto histórico y jurídico de la UPR, las visiones en torno a los retos actuales que enfrenta la universidad y los proyectos de reformas comprensivas y en asuntos específicos para la institución. Para mí es importante lo siguiente, que los intereses de las universidades de Puerto Rico tienen que armonizarse con las necesidades de la sociedad puertorriqueña, no son cosas diferentes. La universidad no es un país, estoy completamente de desacuerdo. Y yo espero que ustedes entiendan que agrito y sagrito es saludable. La universidad no es un país, la universidad es parte de la sociedad puertorriqueña. Desde la ley del 1966, que es cuando don Jaime Benítez abandona la rectoría de la universidad para convertirse en presidente, la alternancia administrativa ha sido frecuente y esto debería merecer nuestra atención. La UPR ha tenido 11 presidentes en 48 años para un promedio de 4.3 años de gestión administrativa por cada presidente. Se podría sospechar que con el interés de adelantar la reforma que le daría mayor participación a la comunidad, siempre se recurre al partido político que acaba de ganar las elecciones para que desbanque al incumbente que naturalmente no colaboró con la siempre presente meta. La misma situación se vive cíclicamente ocho o cuatro años más tarde con lo que ello supone de inestabilidad institucional. ¿Cuál es actualmente el reto primordial para la universidad? Hay muchas formas de poner esto, es una pregunta crucial. Yo diría que es formar una ciudadanía que pueda sacar a este país de la situación en que está. Pero hay un problema, y el problema rápidamente se convierte en muchos problemas. Es un reto de seguro orden, por no decir menor, pues no es nada menor, es inmensamente mayor. Es solo que se subsume al reto primordial de hacer universidad. ¿Cómo logramos que el próximo gobierno y los universitarios que lo apoyen no quieran hacer cambios en la ley a su favor y para acomodar a su gente? Sobre todo si el pensamiento va a ser que el cambio anterior, el más reciente, ha sido también un cambio, en este caso a favor del gobierno actual, y que acomodó a su gente. ¿Cómo esquivar estos juegos tribales al tratar de dar nueva forma a la universidad? La inestabilidad académica, esto se ha mencionado toda la mañana, la inestabilidad académico-administrativa que los ciclos partidistas producen trastocan todo lo que tiene que ver con hacer universidad. También participaron académicos como Marcia Rivera, Efren Rivera, José A. Martínez Cruzado, Waldemiro Vélez, Ana Matanzo, Walter Silva, José La Salde, entre otros, y los estudiantes René Vargas y Aníbal Yariel López. Asimismo, a través de una mesa redonda, se discutieron las visiones laborales en torno a las reformas para la UPR, entre otros importantes temas. Imaginemos que el liderato universitario se esmira en corregir cualquier causa que limite el éxito de su estudiantado de manera consuetudinaria. Imaginemos que esa universidad eleva su tasa de detención y graduación exponencialmente y se convierte no solo en la mejor con el 50%, sino con el 60, con el 70 y con el 80. En pocas palabras, imaginemos una universidad cuyo acceso y retención de los más pobres del país rompe todas las expectativas locales y globales y se posiciona como el laboratorio de prácticas exitosas para ambos retos a nivel mundial. Compañeras, compañeros universitarios, vamos a atrevernos a imaginar esa universidad. Vamos a poner toda nuestra inteligencia, sensibilidad y capacidad para hacerla posible. Vamos a hacer esa universidad. La jornada contó con un amplio espacio de discusión y un resumen de reacciones. Además, se transmitió en directo a través de UPRM.edu. No abramos la puerta a la creación de otros comités de odio. Nosotros tenemos que sanar, yo ayer le decía a Héctor Jézquez que anda por ahí, que tenemos que hacer la revolución del cariño en la universidad. Parte del proceso que tenemos que hacer en la universidad es un reencuentro cariñoso, nervioso. De la gracia, la revolución del abrazo. Para Prensa Room, en las cámaras Wilberto Ríos, Samuel Crespo y José Jiménez reportó a Yadez Vélez.